Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿te sentiste alguna vez perdido en el caos de tus propias tareas? ¿Alguna vez quisiste que el día alcance para todo sin sentir que vivís apagando incendio? Y además, ¿te gustaría aprovechar cada día al máximo sin volverte esclavo del reloj? Hoy vamos a hablar de algo que puede cambiar la forma en que organizas tu día a día. Google Calendar. Tal vez ya lo uses, pero la idea es llevarlo al siguiente nivel. Vamos a explorar cómo usarlo en tu rutina de la mañana de manera que te permita no solo planificarte mejor, sino también dejar un registro práctico de tus actividades sin entrar en la obsesión del control. Vas a ver cómo aprovecharlo para hacer revisiones efectivas, organizar tus proyectos de manera trimestral y alinear tu plan anual con cada semana. Este es el show de superhábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar y hacer crecer un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salón. Voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 534 en el cual voy a estar conversando con Mati. Bienvenido, Mati. Muchas gracias, Santi. Tenemos probablemente una de las herramientas más importantes en nuestra vida cotidiana y la posibilidad de compartir los grandes secretos que hay detrás. Porque muchas personas usan Google Calendar, lamentablemente muy pocas, aprovechan realmente su potencial. El objetivo de hoy es cambiar esa estadística o empujarla un poquito para el otro lado. Y pensaba también, no lo hablamos, pero trabajar frente a algunas técnicas comunes que suelen traer resultados subóptimos cuando utilizamos Google Calendar. Ya llegaremos a eso. Antes de meternos a esta conversación en la cual vamos a hablar de algo que es realmente apasionante para nosotros, quiero recordarles a todos que pueden vernos y escucharnos desde YouTube. Bien, donde también pueden dejarnos comentarios como lo hizo Pierina en el episodio 531 donde hablamos sobre parálisis por análisis. Pierina nos dijo, genial todo como siempre, súper identificado con el tema y con Santi, yo también analizo hasta cómo poner los platos cuando lavo. Gracias Pierina por no hacerme sentir solo. Y me encantó el concepto del costo de la inacción que no solemos tener en cuenta. Mil gracias, mil gracias a vos Pierina en realidad por estar ahí del otro lado y comentarnos. Ustedes también pueden, de vuelta, vayan a youtube.com barra super hábitos y pueden dejarnos comentarios, me gusta y hacernos saber qué piensan de nuestros episodios. Mati, vamos a empezar a hablar entonces de Google Calendar. Podemos hablar también de calendarios en general, es un buen ángulo para empezar y por qué Google Calendar es una opción que en realidad es la que usamos casi todos. Bien, entonces, Google Calendar como para meternos, Santi, en tema es una herramienta, voy a hacer la introducción para la persona que de alguna forma se está despertando en 2024, después de quizás 25 años de coma, y dice, ¿qué es esto de Google Calendar que están mencionando? Google Calendar es un calendario digital, bien, ese es como el, Santi se está riendo. Es difícil explicarlo cuando uno ya lo tiene conocido hace tanto tiempo, pero nos ha pasado mucho en las últimas semanas de que de repente hay personas que nunca probaron un calendario digital, no que están acostumbradas a tener una agenda o que siempre se manejaron con listas de tareas sueltas y nunca probaron una herramienta de este tipo. Un calendario digital básicamente va a ser una plataforma online en la cual voy a tener días y horas y voy a poder cargar tareas. Esa idea básica de una agenda puesta en el ámbito digital obviamente abre un mundo de posibilidades porque una vez que yo lo tengo digital puedo empezar a verlo desde muchos dispositivos, una vez que lo tengo digital puedo automatizar algunas tareas, puedo capitalizar sobre la complejidad de la herramienta para que más cosas sucedan al mismo tiempo y para mantener el orden de la información. Puntualmente esta es una herramienta de Google, como le indica el nombre, lo cual significa que cualquier persona que tenga una cuenta de Google, normalmente la tenemos por una cuenta de Gmail o porque tenemos un teléfono Android, tiene acceso a esta herramienta de forma gratuita, no tiene versión paga, con lo cual todas las funciones que hablemos hoy van a estar disponibles para todas las personas y tiene una gran ventaja de que es probablemente, no sé si es el calendario más utilizado, ahora lo voy a buscar, pero es uno de los calendarios más utilizados con lo cual está disponible en cualquier plataforma que usemos, sea Android, sea iOS, el sistema operativo que tengamos, el navegador que utilicemos, lo más probable es que funcione. Entonces es una herramienta que tiene muchas ventajas desde el punto de vista de usabilidad en diferentes dispositivos y si te sirve, Santi, como dato, el beta de Google Calendar salió en abril de 2006 y está disponible de forma pública desde julio de 2009, con lo cual acaba de cumplir 15 años. Entonces, wow, es un montón de tiempo. Creo que un punto importante para mencionar acá, porque vos dijiste, bueno, agendas, calendarios, y quizás ya metiéndonos, Mati, en cómo aprovecharlo, porque venimos o estamos en el contexto de esta serie de pequeñas herramientas clave para maximizar tu productividad mediante tu rutina de la mañana, y vamos a encararlo un poquito desde ese ángulo. Básicamente lo que tienen los calendarios, y creo que esta es una primera información que puede ser útil, los calendarios dentro de los esquemas de productividad se utilizan de distintas maneras, pero la manera correcta de hacerlo es, el calendario no es el lugar donde yo tengo todas las cosas que hay para hacer. Esa es una distinción que es importante hacer. Muchas personas utilizan los calendarios como el lugar donde vuelcan el 100% de sus tareas, y de alguna manera se siente como algo paralelo, o sea, como una opción a la lista de tareas. No, yo tengo mi lista de tareas o tengo un calendario. Y lo cierto es que en realidad el calendario cumple una función distinta que la lista de tareas. La lista de tareas es la que vamos a trabajar de eso en el episodio que sigue, donde vamos a hablar un poquito de software de manejo de proyectos y listas de tareas. La lista de tareas es el lugar donde nosotros vamos a almacenar el 100% de las cosas que hay que hacer eventualmente. Tengan un momento para ser hechas o no. Creo que eso es muy importante. De alguna manera la lista de tareas funciona como un repositorio de ideas, ¿no? Yo puedo estar caminando en mi día a día y decir como, ah, la verdad es que en un ratito debería, no sé, eventualmente debería hacer el service del auto. ¡Pum! ¡Listo! Lo mando a mi lista de tareas. Ese no es el rol que cumple Google Calendar y no es el rol que debería cumplir una agenda tampoco, si bien se utiliza. ¿Por qué? Porque uno de los motivos por los cuales no queremos hacer eso es ¿qué pasa cuando nosotros, supongamos, yo digo, tengo que ser el service pero en algún momento? Entonces voy a mi agenda y, incluso si es una agenda física, ¿no? Anoto en mi agenda física tal día, no sé, mandar un, llamar al concesionario del auto. Anoto eso ahí. Pase ese día y no lo hice. Automáticamente estoy en problemas porque eso se perdió, ¿bien? Entonces, lo que yo tengo que hacer es tener mi lista de tareas y en paralelo trabajar con mi calendario. Y lo que hace el calendario es plasmar el momento en el cual voy a hacer las cosas que están en la lista que ya tienen una fecha asignada, ¿bien? Parece sutil la diferencia, pero las implicancias son enormes dentro de nuestro sistema de organización. Entonces, dentro de la rutina de mañana, que es lo que vamos a hablar hoy, Google Calendar particularmente lo que hace es plasmar en qué momento del día se van a hacer las distintas tareas que ya están asignadas. De vuelta, no es un lugar para tener una lista de tareas y no es un lugar donde simplemente ponemos bloques grandes de cosas, que también es otro error común. Dos aclaraciones a partir de esto que dice Santi. Número uno es, la semana que viene vamos a tener un episodio sobre nuestra app favorita para llevar la lista de tareas con consejos sobre cómo utilizarla. Entonces, eso lo vamos a ver ahí. Por otro lado, mucho de lo que vamos a hablar hoy sobre Google Calendar se aplica a otros calendarios digitales. Hay poca información, Santi, de lo que estuve viendo, pero aparentemente Google Calendar es el más utilizado a nivel global. Los dos competidores son Outlook y Apple Calendar. Mucho de lo que vamos a hablar hoy en términos de buenas prácticas se aplica dentro de esas herramientas también. Con lo cual, si utilizan esas, pueden comparar notas, revisar si quieren cambiar o no. Y si no quieren cambiar, igual pueden tomar mucha, mucha de esta información. Ok, vamos. Entonces, vamos a ver cómo utilizarlo o cómo entra dentro de nuestra rutina de mañana. Técnicamente, lo que debería suceder si tuviéramos un sistema de organización completo es nosotros vamos a tener nuestra organización semanal. En la organización semanal, básicamente, vamos a tener una serie de objetivos para la semana. Esa serie de objetivos para la semana van a ser más o menos tres por cada una de las áreas de nuestra vida en un total de 21 tareas grandes, importantes de la semana, si bien después se van a multiplicar porque la vida es así. Vamos a tener esas tareas. Lo que vamos a hacer es vamos a pensar en qué momento de la semana vamos a hacer las distintas cosas. Y aquí entra por primera vez el calendario, en la organización semanal. En la organización semanal, después de que nosotros decimos qué vamos a hacer esta semana, vamos a decidir en qué momento de la semana vamos a hacer cada una. Y el calendario ya tiene un gran rol ahí porque nos permite ver físicamente si tiene sentido o no. Que es algo que muchas personas no aprovechan del todo. Es una de las primeras grandes ventajas que tiene usar un calendario versus lista de tareas. Y es cuando yo cargo una tarea en el calendario, tengo que estimar, o es una buena práctica estimar, cuánto tiempo va a tomar esa tarea. Esa práctica lo que hace es que yo visualice cómo va quedando mi día. Porque cuando yo pongo 100 tareas de media hora cada una, rápidamente me doy cuenta de que no entran en el día. Entonces, la visualización de cómo va a ser el día, de qué actividades van a estar, es muy importante porque nos obliga a detectar cuándo nos estamos sobrecargando o cuándo estamos haciendo una planificación que no es realista y nos permite a partir de eso hacer correcciones. De hecho, algo que quizás es un tip también práctico para utilizar rápidamente con Google Calendar es el siguiente. Cuando nosotros empezamos a agendar las distintas actividades que tenemos para hacer durante la semana, es una muy buena idea siempre calcular el doble del tiempo para las actividades que no sabemos cuánto tiempo nos van a tomar. O que quizás nunca hicimos antes. Si nosotros ya venimos haciendo algo sistemáticamente, o sea, nuestro ritual de la mañana, y quizás somos bastante precisos en cuánto tiempo me va a tomar esto. Sé que típicamente me toma el tiempo que voy al trabajo, sé que típicamente me toma tanto. Entonces, para todas esas actividades que típicamente haces, puedes calcular el tiempo que efectivamente va a suceder y lo pones ahí, como un evento. Bien, que Google Calendar te va a permitir hacer eventos de 15, 30, 60 minutos. Vos podés determinar de qué tan largo, esto es bien específico de Google Calendar, pero para eso estamos, Mati, de qué tan largo querés que sea el evento predeterminado. Algo que yo hice en su momento, el predeterminado por la configuración es 60 minutos. Yo lo bajé a 30 minutos, porque me doy cuenta que mi calendarización estándar son 30 minutos y me ahorraba bastante tiempo cuando lo usaba desde el celular. Porque, viste, si no tenés que entrar y después acortar el evento, entonces directamente lo pones en estándar de 30 minutos y te ahorra el tiempo ahí. Eso no lo tengo configurado, lo voy a hacer ahora mismo. Sí. Aprovecho que lo estamos hablando. Está en configuración, arriba de la ruedita, configuración. En la parte, creo que es de vista. Ajustes de eventos y ahí dice duración predeterminada. Y en este caso acabo de elegir. Medité si ponerle en 15 minutos en su momento y 30 minutos me pareció como más versátil. Entonces, para todos los eventos que ya sabemos cuánto tiempo dura, le ponemos directamente el tiempo que sabemos que es. Para todos los que no, agendarlo en el doble no sirve. Y después, como dice Mati, lo que pasa es, empezamos a pasar eventos. De hecho, yo lo que hago es, tengo la lista completa de eventos para la semana dentro de Asana, que vamos a hablar de eso la semana que viene. Y ahí empiezo a pasarlos al calendario y acomodarlos de a uno de los que tengo en la lista. Hasta que me doy cuenta de que físicamente no entran más en el calendario. Generalmente tengo un poquito de espacio libre. Soy bueno en eso ya. Pero muchas veces ya al hecho de vos ver como, ah, está todo pintado de color mi calendario, de repente nos ahorramos el hecho de entrar a la semana suponiendo que vamos a hacer mucho más de lo que, si simplemente lo viéramos, sería obvio que vamos a llegar a hacer. Y una vez que nosotros tenemos esa primer mirada que dice Santi, una práctica extra que nos permite el calendario es, nosotros podemos asignar diferentes colores a diferentes actividades o diferentes tareas. De hecho, en cualquier momento uno en Google Calendar puede seleccionar un evento, presionamos botón derecho o lo mantenemos presionado si es en el teléfono, y te tira una paleta que tiene, son 2, 4, 6, 12 colores. Creo que es bueno desarrollar tus propios códigos de qué significa cada color, porque ayuda mucho a tener una mirada rápida del calendario, incluso sin sentarte a ver las tareas de forma puntual. Yo personalmente, Santi, no sé vos cómo lo manejás, pero yo tengo azul claro son tareas de trabajo, azul oscuro son reuniones, reuniones en las cuales tengo un día y hora determinadas, que no me las puedo saltar. Después tengo verde, que son actividades personales e individuales, que en general son actividades de recarga, y entraría a entrenar, terapia, dormir, hacer mi rutina de mañana, lo que me hace bien a mí a nivel personal, por eso el verde de recarga. Yo tengo con Violeta todas las actividades que tienen que ver con Emma y Oli, entonces esas son actividades familiares, y rojo todas las actividades que son de la casa. Y después tengo el rosa que lo uso para las actividades con Lu, y amarillo actividades con amigos. ¿Y las tenés como múltiples calendarios? No, lo tengo todo en un solo calendario, y les voy cambiando el color. Esto es particularmente útil con las actividades recurrentes, que ya quedan de un color para siempre, pero igual lo hago semanalmente si no. Yo las voy viendo y me voy poniendo el color. ¿Por qué me sirve? Porque yo puedo, con una mirada rápida al calendario, detectar, ah, hoy tengo un compromiso, a tal hora. Incluso si no lo veo, si no freno a leer, yo sé que para mí un azul oscuro significa, ahí hay algo, con día y hora, que yo no lo voy a poder cambiar. No lo puedo mover de lugar, porque ya es un compromiso con otras personas. Y lo mismo, si yo estoy en un bloque azul, sé que, bueno, son todas cosas de trabajo que probablemente yo puedo ir haciendo una primera, otra después, tengo un poco más de margen. El otro día, esto no sé si te lo conté, pero hablé con Wada, nuestra hermana, que estuvo hace poco en el podcast, y Wada me contaba que hay ciertas sesiones de sus procesos de orientación vocacional que ya las... De acuerdo en qué etapa del proceso de orientación está la persona, ella va variando el color. Como si yo te dijera, quienes están empezando están en amarillo, quienes están en el medio están en naranja, y quienes llegan al final están en rojo. Y eso, ella le permite rápidamente, viendo el calendario, si ve que tiene muchos rojos una semana, sabe que es una semana que se viene desafiante, porque significa que va a tener muchos cierres. Entonces ya, es como que de alguna manera, el desarrollar... De vuelta, este, yo dije mi ejemplo de códigos de color, creo que lo que importa es tener un código de color personal. Como dice Santi, va, no sé si lo dijiste en Bojalta recién, pero uno puede también asignar colores a calendarios, entonces otra forma es tener muchos calendarios, y que las cosas de diferentes calendarios aparezcan con diferente color. Me estoy robando automáticamente, porque yo no lo hacía así, ponerle un color oscuro para las reuniones. Nosotros justo no somos personas que tienen muchas reuniones, eso hay que decirlo, nosotros tenemos poca cantidad de reuniones a la semana. Respecto de otras personas que tienen reuniones todo el tiempo. Entonces me voy a robar eso. Yo lo que sí hago es, tengo distintos calendarios con distintos colores para distintos tipos de actividades. Yo básicamente tengo uno que es de trabajo, que es azul. Tengo mi calendario de actividades personales, que es naranja. Ahora al azul obviamente le voy a sumar estos colorcitos. Que tengo dos o tres con colores especiales, tareas recurrentes con colores especiales. Pero ahora, a partir de ahora, se sumó azul oscuro para las reuniones, porque me sirve. Tengo un calendario que es hábitos, donde son todas rutinas, que las tengo recurrentes, y que me sirve porque de alguna manera sé que son mis rutinas base. Entonces se mantienen ahí. Y después tengo, que eso nos abre otra parte súper importante de Google Calendar, pero no sé si quiero mostrar ahí ahora, quizás sí. Que es, tengo obviamente los calendarios compartidos, que son una de las grandes cosas que nos te permite Google Calendar. Vos con Google Calendar podés sincronizar calendarios, lo cual te simplifica muchísimo el trabajo en equipo y te simplifica muchísimo la rutina familiar. De hecho, dentro de mi proceso de organización de trabajo en superhábitos, el último paso de mi proceso de organización semanal de superhábitos es sumar al calendario familiar todos los eventos que son compromisos con horarios con alguien. Porque después, típicamente, no sé, si ahora nosotros los dos trabajamos en casa, entonces yo de repente digo, ah, tengo el, no sé, el jueves tengo una clase hasta las 1 y el FEFI sale del Jarnet a las 2 y media. Bueno, las cargo y entonces los dos, tanto Mari como yo, sabemos en qué momentos el otro está ocupado y probablemente no nos vamos a poner dos cosas a la par si son momentos que no estamos cubiertos. Pero yo lo trajo de esa manera. Me voy a llevar esta idea del azul oscuro porque sí es verdad que te da una visión. A mí el azul versus el naranja, que los elegí por un tema de contrastes, es como que el verde me parece muy parecido, entonces el azul y el naranja para lo personal y para el negocio me ayuda mucho a entender cómo fue el flow de trabajo durante la semana. Entonces yo digo, ah, fíjate que estos horarios están más ocupados, estos están menos y me da de vuelta como un feeling de lo que pasó porque nosotros también usamos el Google Calendar mucho para revisar cómo fue la semana. Creo que, como dijo Santi, ahí tenemos un tip extra que es cuando empiezo a utilizar Google Calendar de forma compartida en equipos de trabajo o a nivel familiar se desata un nuevo nivel de posibilidades porque, por ejemplo, con las invitaciones, una forma muy simple de compartir eventos entre dos cuentas es, genero un evento, yo puedo cargar invitados y en los invitados puedo sumar una persona por su correo electrónico. Entonces, si Santi y yo tenemos, o sea, lo que dijo Santi hoy de grabar el podcast, por ejemplo, cuando Lu hizo la planificación de las grabaciones de podcast, Lu puso la tarea, lo invitó a Santi y me invitó a mí y automáticamente a los dos nos aparecen nuestros calendarios personales y de la misma forma eso se puede hacer con actividades familiares. Entonces, de repente, si yo coordino una reunión con el jardín, puedo coordinarla y sumarla en el calendario. Con el extra de que más allá de que yo pueda invitar a la persona, también puedo compartir el calendario para que el otro lo pueda ver y eso facilita mucho el trabajo. A mí me pasa que yo tengo compartidos el calendario de Lu y el tuyo, Santi, yo no lo tengo, pero Lu lo tiene. Sí, Lu tiene que ser mi calendario. Y entonces, de repente, cuando hay que coordinar una reunión, ni siquiera tengo que escribirle a Lu y decirle, hey, esto se podrá, no sé, eso, ¿puedo o no ponerme una llamada este día que Emma sale a tal hora? Porque puedo entrar, abro el calendario de Lu y veo que ya tiene previamente pensado y yo puedo, a partir de ahí, hacer un poco de trabajo creativo y lo mismo le digo, ¿Santi tiene algo el miércoles a la mañana? No. Bueno, entonces quizá podemos mover al miércoles a la mañana la grabación, por ejemplo. Bueno, dos cosas que salen ahí al toque. Uno de los motivos por los cuales yo tengo separado el calendario personal de trabajo es porque sé que Lu tiene acceso a todo mi calendario. Entonces, a veces digo, bueno, quiero tener mi calendario personal. No sé si de repente... Llorar en la ducha. Llorar en la ducha, ¿viste? No sé, hacer los papeles del divorcio, ¿viste? Quería que sea algo personal. Entonces, como que no lo voy a... Quiero tener un pequeño margen de privacidad. Exacto. Entonces, como que lo obtengo. Una cosa que se hace en estos casos que funciona, y esto para vos es obvio, pero yo lo respondí en una sesión y pensé, ah, esto es solución a un problema y nunca me hubiera imaginado. Es que vos al costado en Google Calendar podés tildar qué calendario ves. Porque estaba hablando con esto de una persona y me dijo, mi problema es que yo tengo mi calendario y lo miro y tengo mil cosas y estoy completamente confundido. Y dije, ¿pero por qué una vez que vos te organizás y ya sincronizaste tus actividades simplemente no ocultas los calendarios comunes? Fue como, ah, claro. Y eso es algo que vos podés hacer. O sea, si yo de repente, que tiene otra ventaja, hay una sección, por lo menos en la versión de escritorio, que dice mis calendarios y abajo otra que dice otros calendarios y ahí vos podés tildar y ahí aparecen los calendarios o los des tildadas y dejan de aparecer. De hecho, estoy viendo, Santi, que acá en la sección de otros calendarios sí tengo el tuyo. Ah, mira. Así que también. Mira ahí que tengo el personal. Pero una cosa interesante de eso es que vos podés poner o sacar calendarios y otra ventaja también es cuando vos usas muchos calendarios para agendar cosas, te pasa de que cuando vos generas un nuevo evento, el calendario predeterminado es tu calendario principal. Y eso es medio fiaca porque vos pones y se te pone, no sé, y te hay que cambiar de calendario y es como cambiar el color. Es un segundito extra, pero es medio fiaca, la verdad. O sea, te da un poco de pereza. Pero, si vos destildas los calendarios, te sale el siguiente en orden de prelación como el primero predeterminado. Entonces, por ejemplo, a mí me pasaba que cuando yo hacía mi calendarización semanal personal, tenía que, por cada evento que hacía, tenía que entrar, generar el evento, cambiar del calendario de super hábitos al calendario personal y lo que hice es, directamente veo más o menos los grandes eventos del calendario de super hábitos, que esos ya están en el calendario de super hábitos, destilo el calendario de trabajo y simplemente me sale como predeterminado y me ahorra muchísimo tiempo. Que otra cosa que te ahorra muchísimo tiempo y que tenemos que hablar eventualmente, Mati, son dos cosas y me voy a meter rápido acá. Una es los eventos repetitivos. Una gran herramienta de productividad en tu organización semanal son los eventos repetitivos. Porque vos pensás que incluso si es poco tiempo, empezar a calendarizar todo lo que tenés dando vueltas, toma tiempo. Son segundos, tres, cinco, veinte segundos por cada tarea que vos abrís el evento, generás, escribís, etc. Y si estás en el celular, toma mucho más tiempo. Yo cuando hice mi organización semanal en el celular, la organización diaria, una de las cosas que más tiempo me tomaba era el calendar. Porque no es tan amigable como es con el escritorio. El tener los eventos recurrentes lo que hace es que vos puedas entrar a la semana con eventos predeterminados, lo cual hace que tu día sea más simple como recordatorio y también a la hora de calendarizar. Y además podés aprovechar acá, Mati lo voy a tirar rápido, la utilización de atajos de teclado para tener distintas vistas del calendario. Si vos apretás D, Google Calendar automáticamente te va a mostrar el día solamente. Es decir, te hace la vista diaria. Si vos apretás W, o sea, D es de sola. Sí. Ahí está, mira. Si vos apretás W, te muestra la vista semanal y si vos apretás M, te muestra la vista mensual. ¿No? Y eso está bastante piola porque, por ejemplo, cuando yo hago, cuando yo quiero, por ejemplo, pasar el tracker, lo pongo, o sea, aprieto. De hecho, lo tengo, te tiro un tip, Mati, que este solo te va a servir, pero yo tengo el tracker que nosotros cargamos. Yo siempre lo que hago es completo mi día y después, en el siguiente bloque de organización, cargo el tracker. Lo que hago es, aprieto Command o Control N, pongo C, me sale automáticamente la búsqueda de calendar, pero la que tengo predeterminada de búsqueda de calendar es la vista diaria. Entonces, pongo la vista diaria, la junto en un solo escritorio a las dos y puedo pasar el tracker muy rápido porque automáticamente se pone la vista diaria y si quisiera volver a la, es como, lo puedes hacer, el otro atajo que está buenísimo de calendar es usar la N y la P que te mueve para atrás o para adelante en la semana o en los meses si estás en la vista mensual, entonces vos puedes navegar muy rápidamente como, ah, ¿qué tengo la semana que viene? N, P, de vuelta, N, P, W, M. Claro, que N es de next que significa siguiente en español, P de previous que significa anterior. D de día, W de week y M de month o de mes. Me sirve a mí que las reglas memotécnicas me sirven. Bien, entonces, ¿no te pasa no te pasa que cuando vos por ejemplo estás estudiando algo de código o de este tipo de cosas cuando entendés en realidad aprendes mucho más fácil? Sí. Ah, esto, no sé, offset, ¿por qué? Ah, y offset viene de tal cosa y ya lo entendés. Sí, bien, entonces, cuando, como para ir avanzando ahí, Santi, dijimos hasta ahora, parte uno, obviamente usar la herramienta, número dos, tener el poder de visualizar lo que me propongo para el día, si tiene sentido o no tiene sentido, si uso los colores, puedo empezar a visualizar incluso equilibrio entre diferentes áreas, puedo tener una mirada rápida qué va a pasar en el día, incluso sin sentarme a leer las tareas y vimos cómo a partir de ahí se multiplica la facilidad de organización si uso tareas recurrentes, si uso múltiples calendarios, tanto las posibilidades de autoorganización como de colaboración con otros. Santi lo dijo recién un poco que al pasar, pero me parece importante frenar ahí y decirlo, es un, nosotros como equipo en Superhábitos tenemos un calendario que es el calendario de Superhábitos y ese es un calendario que Lu y Vir, que son parte del equipo, o sea, bueno, a Lu todos la conocen, a Vir no, lo que hacen es los grandes eventos que nos afectan a todos, los momentos clave donde pasan cosas, los cargan ahí, entonces cualquiera de nosotros puede rápidamente en su organización semanal activar y ver qué reuniones están pasando ese día, en general, por ejemplo, se va a poner ahí si se activa una campaña en una fecha determinada, si empieza, no sé, si termina el soporte de un producto en una fecha determinada y eso lo tenemos todos compartidos. Entonces, fíjense cómo esto empieza por mi organización personal, pero eventualmente me empieza a facilitar el colaborar con mi pareja, me empieza a facilitar colaborar en equipos chicos de trabajo e incluso mantenernos alineados en equipos más grandes. Ahora, hay un montón de funciones avanzadas que tiene Google Calendar que acá para mí la recomendación siempre es, y esto en GT lo hablamos, siempre para mí el punto clave es configurarlo una vez y dejarlo andando. No, parecido el otro día con Santi estábamos conversando sobre configuraciones de Gmail y la gran ganancia está en cuando vos configurás... Te gustó eso que te mandé de Gmail. Tendríamos que armar... Estuvo bueno. Creo que se hizo un podcast solamente hablando de eso. Sí. De repente hay cosas que las puedo dejar configuradas. Yo hay botoncitos de configuración que de repente configuré en 2013 que hasta el día de hoy siguen funcionando y me siguen trayendo resultados. Una que a mí por ejemplo me ahorró muchísimo tiempo, muchísimo no tiempo pero me hizo muy bien fue el desactivar las notificaciones del calendario. Que eso también está en la parte de configuración. Bien, ese no lo tenía presente pero es real. Nosotros tenemos las alarmas de calendario no las tenemos configuradas. Yo creo que te queman la cabeza. Si las tenés. Y lo normal es que el calendario te sirve para organizarte no tanto de que salvo reuniones en general no vas a estar con minutos y segundos conectándote a la tarea justo. Entonces lo único que hace es te distrae. En realidad no te ayuda a concentrarte sino que te distrae. Otras configuraciones que yo tengo que creo que son bastante, bastante útiles son una es que vos podés poner en Google Calendar para que te muestre el número de la semana en el calendario. Es decir, todos los años tienen 52 o 53 semanas. Vos podés configurar en Google Calendar para que te muestre cuál es el número de semana dentro del año. Muy importante. Eso para mí es muy útil. Lo usamos mucho a nivel de organización de equipo a nivel de organización trimestral las diferentes semanas y qué vamos a hacer y poder visualizar rápidamente en qué semana del año estoy es bastante útil y también otra cosa que yo tengo configurada es hay una opción que se llama zonas horarias donde vos podés tener tu zona horaria principal y tu zona horaria secundaria que si tenés trabajo con personas de otros países tiende a ser bastante útil. Porque cuando la otra persona te dice a qué hora vos le podés rápidamente ver el horario en tu zona horaria y el horario en la zona horaria de la otra persona que eso yo lo uso mucho para por ejemplo tengo como zona horaria principal la zona horaria de Argentina y de Uruguay que son iguales y como zona horaria secundaria configuro la zona horaria cuando viajo entonces durante el viaje no tengo que cambiar de zona horaria para poder ver el reloj y entender a qué hora me tocan las cosas sino que tengo toda la información directamente en el calendario hay un montón de quizás herramientas extra estoy repasando a ver cuál nos dijiste una que es bastante avanzada pero está muy buena es Calendar tiene una opción de importación y exportación de eventos desde CSV o sea vos podés hacerlo desde Excel y pasar los eventos a un formato que es iCal me parece y lo subís entonces esto es la primera vez que yo lo utilicé lo utilicé charlando con Ramón me acuerdo un gran amigo podemos decir a esta altura y él tenía ciertos eventos que hacía cada tanto tiempo que eran muy complejos de cargar en Calendar eran como muchos eventos tareas una atrás de la otra y de repente fue como ay pero podés exportar si vos tenés una serie de proyectos o cosas que se hacen sistemáticamente vos podrías tener precargadas las fechas o que se dispare la fecha a partir de la otra y simplemente cargar todo con un documento automáticamente que también se puede hacer con lo que vamos a hablar la semana que viene entonces esa es una gran funcionalidad y después hay otros Mati si querés estaba pensando recorrerte algunos atajos de teclado rápido que quizás gustan estaba viendo que lo mismo que yo te decía se puede hacer de las vistas se puede hacer con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puedes simplemente tener la vista de todos con C puedes crear un evento nuevo con E puedes editar algún evento si lo seleccionas aplica control Z o command Z para el ritmo te tiro una que te va a gustar y sé que te va a gustar es si vos estás en tu calendario y vos apretas G podés escribir una fecha y ir a esa fecha automáticamente lo cual es bastante útil cuando no sé si te pasó nosotros que somos mucho histórico con Google Calendar que hice la semana que estaba haciendo en octubre de 2015 octubre de 2015 y te lleva eso te ahorra bastante tiempo también en el uso de Google Calendar y hay un montón si ustedes o sea si ustedes apretan para todos los curiosos y amantes de los atajos del teclado si ustedes apretan signo de pregunta te va a abrir automáticamente un listado de combinaciones de teclas y puedes buscar ahí hay muchas más de las que mencionamos o sea hay muchas 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 ir al panel lateral cerrar el panel lateral abrir accesos buscar imprimir el calendario entonces nada simplemente va recomendado una cosa que hice hace muchos muchos años cuando empecé a usar Google Calendar fue utilicé una una función que te exportaba todos los cumpleaños de Facebook y te permití incorporarlos como eventos a tu calendario entonces me sucede de que recuerdo muchos cumpleaños sin sin Facebook sin Facebook porque recuerdo que alguien me dijo hace poco lo único para lo que yo sigo usando Facebook es para no olvidarme de los cumpleaños y pensé ah es verdad que Facebook te recuerda los cumpleaños porque no lo uso tanto y de ahí recordé claro es que yo en su momento me moví todos los cumpleaños entonces en mi caso Google Calendar me recuerda todos los cumpleaños y de hecho lo último quiero decir Santi es otra ventaja que tiene Google Calendar es que se integra muy bien con las demás herramientas de Google entonces una cosa que podemos hacer es cargar en Google Contacts los cumpleaños de las personas y eso automáticamente lo suma en Google Calendar otra cosa que podemos hacer es integrar Gmail con Google Calendar y entonces lo que hace Gmail es detecta automáticamente correos que nos llegan con reservas de hotel o de aviones o similares toma eso y lo agenda en Google Calendar he contado que a mí me ahorró un viaje porque yo lo había agendado mal y Gmail me lo agendó bien entonces detecté que había una fecha que era la correcta de viaje y pude llegar al aeropuerto si no hubiese llegado un día tarde entonces hay muchas integraciones y automatizaciones por las cuales probablemente no vale la pena preocuparnos cuando estoy empezando a utilizar Google Calendar pero si vale la pena tener presente que cuando yo empiezo a utilizar una herramienta de este tipo lo que estoy haciendo es construir una base sobre la cual a futuro puedo ir escalando en complejidad Mati como para cerrar algo que no he probado pero está en mi lista de cosas a probar a futuro de Google Calendar es la función que te puedan reservar como haces con Calendly o You Can Book Me esa funcionalidad la sacaron hace un año me parece un año o dos yo todavía no me senté a probarla sé que es nativa y es gratis así que creo que vale la pena verla más porque esos softwares de calendario generalmente no son baratos no son caros salen 10 dólares por mes por calendario pero nosotros que tenemos 3-4 calendarios quizás tenemos 30-40 dólares por mes para una funcionalidad que Google sabemos que cuando hace las cosas bien las hace bien no hablamos con Google Fotos la semana pasada lo estamos hablando ahora con Google Calendar vale la pena chequearla y bueno creo que estamos ahí lo busqué se llama programar citas con Google Calendar si lo buscan hay una página que tiene Google que explica cómo configurarlo y funciona súper bien bueno vamos a cerrar entonces este episodio sobre Google Calendar Mati creo que me o sea me llevo muchas cosas cambié mientras estábamos charlando los eventos de reuniones por el azul más oscuro tengo que decir que por algún motivo mi calendario me gusta más que antes es que se ve mejor sí me gusta muchas gracias por eso y creo que puedo sumar una jerarquía tomando lo que decía Wadi los rojos para cosas muy 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 urgentes sí nada personales de hecho podría ser naranjas normales no importa está bueno bueno muchas gracias Mati por tus conocimientos gracias a vos Santi muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este episodio de hoy pueden como les dijimos recién dejarnos vernos escucharnos desde YouTube bien simplemente tienen que ir a youtube.com barra superhaitos y pueden también dejarnos un comentario como Pierina suscribirse y recibir también tenemos shorts hagamos shorts por YouTube información que les puede servir también con las partes más importantes de cada podcast para que se lleven condensaciones de herramientas con poco tiempo bien los esperamos ahí por lo pronto cerramos este episodio y nos escuchamos nuevamente en el episodio 535 donde vamos a estar hablando de cómo poder utilizar efectivamente un software para listas de tareas y sacar lo mejor de tu día chau chau un software para listas de tareas de tareas de tareas